Los festejos de la selección argentina han sido a lo grande en el transcurso de las horas y aquí te voy a mostrar cronológicamente cómo se han ido dando cada uno de ellos después del partido. Tras los festejos en el campo y en el vestuario, los cánticos y la celebración llegó hasta zona mixta, donde la prensa esperaba a los jugadores para entrevistarlos. La plantilla argentina decidió no dar declaraciones y salieron provocando una fiesta total, cantando y celebrando por todo lo alto. Así salía la Argentina del estadio. Los siguientes festejos se dieron en un bus descapotable. La plantilla de la Argentina recorrió las calles de Doha arriba del bus de los campeones con Messi mostrando la copa desde lo alto. Miles de argentinos presenciaron a su selección pasear con la copa del mundo por las calles de Qatar. ¡Vamos a votar! 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 Tras el paseo, los festejos llegaron a la concentración de Argentina en la Universidad de Doha. La plantilla tuvo una cena con una invitada muy especial, el trofeo de la Copa del mundo que estaba en la mitad. Por supuesto que los cánticos tampoco se hicieron esperar en este lugar. Incluso ya descansando en las habitaciones, la fiesta no paraba. El Kun Agüero también fue parte como uno más de los jugadores. Argentina celebra el título obtenido en sus últimas horas en Qatar. Este lunes aterrizan en Argentina para celebrar con su gente la Copa del Mundo. ¡Me mandamos cumbia, perro! ¡Está locura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!